... Un careo que hemos pedido con tres personas... ...que son Dólares Mingues como administrativa del Partido Socialista, del PSOE... ...Luis Moyaconde, todo el mundo sabe quién es... ...y Pilar Parra que también todo el mundo sabe quién es... ...y precisamente lo que queremos propiciar es un careo... ...y que esos falsos testimonios que se han dicho ahí... ...y que lo digan, porque nos van a volver a repetir con seguridad... ...pero que me lo digan a la cara a mí... ...básicamente eso... ...es la esperanza de que, bueno... ...las representantes de la Administración de Justicia... ...sepan discernir dónde está la verdad, dónde no... ...lo que es creíble, lo que no es creíble... ...si son creíbles una firma en un talón... ...son creíbles unas justificaciones... ...y una representación para justificar... ...y sobre todo versiones que son imposibles, ¿no?... ...entonces eso es lo único que pido... ...la honestidad de la justicia... ...y que sus representantes y los representantes... ...de la Administración de Justicia así lo hagan, ¿no?... ...y sobre todo solicitar la jurisprudencia previa... ...en estos asuntos que me sea aplicada a mí también... ...porque si no generaremos una jurisprudencia nueva... ...a la que tendrá que someterse los del pasado también... ...piero decir, porque yo pediré la aplicación de esta jurisprudencia... ...si no es la que se ha venido... ...administrando desde la justicia... ...o interpretando desde la justicia... ...y eso pues al final pues será algo que... ...que tendré que reivindicar, ¿no?... ...desde la parte política... ...porque esto es... ...ha habido cosas que son sido... ...todos los partidos políticos... ...en todos los grupos municipales... ...en todos los ayuntamientos... ...y bueno, yo entiendo que estas tres personas... ...pues hayan, se hayan puesto al servicio del PSOE... ...una porque, por temor a que la despidan del PSOE... ...otra porque se iría a seguir... ...en el cargo que ocupa la Diputación... ...y el otro pues porque quería el cargo que la... ...que la habían ofrecido... ...en Sevilla, por lo tanto... ...son declaraciones interesadas... ...que han... ...faltado a la verdad... ...que han... ...perjurado totalmente... ...las cosas... ...en el... ...en el juzgado... ...y que además pues que... ...que al final están al servicio... ...de una organización... ...que las islas no piden eso... ...se lo pedí a Susana Díaz... ...no tenían por qué haberme hecho a mí... ...yo entiendo que yo era para Susana Díaz... ...un ogro porque le decía... ...que había abandonado a mi pueblo... ...que a Linares lo habían traicionado... ...y todas esas cuestiones... ...pero que sepa... ...en todo el mundo... ...que esto es... ...la consecuencia... ...de defender... ...tu pueblo... ...de poner por delante... ...los intereses de tu pueblo... ...no los propios... ...como ellos están haciendo... ...y es una evidencia... ...y eso es lo que quiero que quede claro... ...y que lo... ...gritaré siempre... ...lo diré siempre... ...y además... ...jamás ganarán... ...porque yo... ...nunca me daré por vencido... ...así es que están listos... ...si piensan... ...que esto... ...acaba aquí... ...dije... ...acaba de empezar... ...pues sigue... ...en el inicio prácticamente... ...queda mucho por andar... ...y si creen que el problema... ...que han generado a los demás... ...con esa malicia... ...y esa maldad... ...va a quedar ahí... ...como se suele decir... ...el Señor... ...el que tenga cada cual... ...los castigará... ...sin lugar a dudas... ...el que todavía tienen... ...selector... ...de qué bienvenido.... ...selector a ver... ...selector a ver... ...selector a ver...